Educación Artística Fase 3, Semana 15 Guía de Continuidad Educativa Ya estamos en Artística Segundo Grado, ¡acompáñanos! Guía de Aprendizaje, Segundo Grado, Educación Artística Unidad 3, Disfrutemos con el Arte y la Cultura Fase 3, Semana 15 Contenido, Instrumentos de Percusión, Tambor, Pandereta, Sonaja, Marimba y Tepo Navaste Desafío, Aprendo y Distingo el Nombre y los Sonidos de los Instrumentos de Percusión Estudiados Orientaciones Apoye a la niña o al niño a conocer con mucho entusiasmo los instrumentos de percusión según su sonido. Algunos de ellos se pueden afinar a través de las notas de la escala musical y otros solo emiten sonidos por medio de su membrana o el material del que están elaborados. Oriéntele a seguir atentamente las indicaciones de los ejercicios propuestos para que pueda desarrollarlos satisfactoriamente. A inicio Los instrumentos de percusión son aquellos que producen música al golpearlos, entrechocarlos, sacudirlos o agitarlos rítmicamente. Algunos se utilizan con baquetas, palos, palillos de madera, escobillas metálicas o con las manos y se distinguen por la variedad de timbres que pueden producir. Lea junto a su hija o hijo la siguiente clasificación. Instrumentos de Percusión de Sonido Determinado Producen el sonido correspondiente a notas musicales perfectamente afinadas, entre ellos, la marimba, el xilófono, las campanas tubulares y otros. Instrumentos de Percusión de Sonido Indeterminado Producen notas musicales y solo permiten tocar ritmos. Podemos relacionar su sonido con la altura e identificarlos si son graves o agudos. Algunos ejemplos El triángulo, los bongos, la caja, las claves, las maracas y otros. Actividad 1 Utiliza la información de esta guía y escribe en tu cuaderno un resumen de lo que has aprendido sobre los instrumentos de percusión. Actividad 2 Observa y escucha el video Los instrumentos de percusión en este enlace. Sigue los pasos a continuación para orientar tu aprendizaje. Paso 1 Sigue la secuencia de la explicación de los instrumentos de percusión. Paso 2 Identifica cada uno de los instrumentos según su clasificación. Paso 3 Escribe en tu cuaderno el nombre de los instrumentos que observaste, según el material del que están elaborados. Importante, recuerda que también puedes hacer percusión, con tu cuerpo, palmas de manos, pies, chasquidos de dedos, etc. ¡Suscríbete! 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 Se cierre Actividad 3 Escucha y observa atentamente el video Luego escribe en tu cuaderno el nombre de, al menos, dos instrumentos que reconociste Vamos a ejecutar los instrumentos de percusión Se cierre 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 Se cierre